Sí, es una linda oportunidad, creo que para nosotros, algunos exjugadores, y bueno, y para el club también, creo que era una categoría que les faltaba y que me parece que está muy bueno que participe de esta competición. ¿Cómo surgió la idea? Mirá, bien, creo que el chico Hernán Ramallo se pusieron en contacto con el presidente del club, vieron que, como te decía, era una categoría que les faltaba al club, que está bueno incluir a exjugadores, que creo que de a poco lo van a ir haciendo, esa es la idea, así que bueno, se pusieron en contacto con el presidente, el presidente les dio el aval, y nos brindó, en una reunión que tuvimos con él, nos brindó todas las instalaciones, la verdad que de 10, así que ahí se está formando. Noel, ¿el plantel ya está conformado? Por lo que tengo entendido, no, todavía creo que hay, me parece que el fichaje recién es para febrero, entonces están viendo otros jugadores, otros chicos, pero la mayoría me parece que sí, si son los que presentaron otro día acá en el club. ¿Cuándo y dónde jugaron? No, mira, todavía no jugamos, recién este jueves nos reunimos acá en el Arín, para hacer una práctica, y empezar a ver si estábamos jugando por separado, en otros seniors, yo no formaba parte de este grupo, me invitaron, vine, para sumar y aportar lo que se pueda, así que bueno, y recién como equipo, o acá en el club nos juntamos este jueves que viene para empezar a entrenar. ¿Se van a estar desarrollando pruebas? Creo que sí, eso yo bien lo manejo, no lo manejo y no sé bien cómo es, ya te digo porque yo estoy, vengo como jugador, pero supongo que sí, la idea es armar un equipo lo más competitivo posible para dejar al club lo más alto posible, es el objetivo que nos planteamos a nosotros, entrar y bueno, hacerlo mejor. ¿Solo del club de Cañuelas? No, hay chicos que han jugado en otros lados, Damiano Lasferrere, por ejemplo, bueno, Iván Samo, ahí están inferiores en Racing también, así que bueno, pero como somos todos acá del distrito, la mayoría del distrito de Cañuelas, se está armando para representar a Cañuelas. Y con muchas expectativas me imagino. Sí, las expectativas son mejores, y vos imaginate que somos montones de chicos que bueno, estuvimos por ahí jugando, y ahora se abre esta oportunidad para jugar en otras canchas, con otra gente, otro nivel también, por eso el compromiso es algo que pusimos y que hacemos hincapié en el compromiso, de venir, entrenarnos, cuidarnos, bueno, y ser responsables. Además estamos representando al club Cañuelas, no es un club de barrio o algo no tan importante, ¿no es cierto? Imaginate la alegría para nosotros cuando nos convocaron y nos dijeron para esto. Y bueno, hacerlo mejor.